Me atendieron rapidito, sin sorpresas ni truquito, y como dicen en la TV, no me cambien los numeritos. No me cambien los numeritos, no me cambien los numeritos. Puedo ahorrar el morguech, ahí estamos de fiesta, aquí está el número 7512266, para comprar oro financiero. Zumba, Xtatix, y Cholita Sandra. No, 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 no. Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado, y es como una nube repentina pero eterna. Eres un infierno donde corre brisa fresca, y esa tentación que dice que aún te amo. Yo nunca he podido controlar mis sentimientos, yo soy el licor que se escapó de una botella, disfrace de tanto uno más de mi silencio, para decirte... Que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver. Aún tengo tu nombre sembrado en tus pies, entonces si puedes volver junto a mí. Quisiera abrazarme de ti, y llegar al cielo con esa pasión. Yo pensé que habías olvidado el ayer, yo pensé que habías olvidado el ayer, yo también pensaba pero hoy ya me ves. Yo igualo más que ayer, yo también te quiero más que ayer. Te quiero igualo más que ayer, te quiero igualo más que ayer. Te quiero igualo más que ayer, yo también te quiero más que ayer. Lo hacerme de ti, y llegar al cielo con esa pasión, yo pensé que habías olvidado el ayer, yo también pensaba pero hoy ya me ves. Y me ves, eso es lo que yo me hur specido, ¿y uno hay queyyus de? ¿Qué te quiero más que ayer, yo tambiénbajo las siminhas a su vez. Gracias.